Los 4 mejores productos de la herencia de tía Agatha. Compré el juego de mesa Zigomatic Double Friends para jugar con mis amigos, y la verdad es que no nos hemos cansado de jugarlo en todo el fin de semana. Es un juego muy entretenido, rápido y fácil de entender. Además, es muy compacto y puedes llevarlo a cualquier parte para jugarlo en cualquier momento. Aunque está recomendado para mayores de 6 años, creo que también es perfecto para niños más pequeños que quieran desarrollar su capacidad de observación y rapidez mental. Definitivamente lo recomiendo a todos los que quieran pasar un buen rato en familia o con amigos. Este juego de mesa es perfecto para niños a partir de 2 años. Se basa en el cuento clásico de Caperucita Roja y es muy divertido. Además, ayuda a los pequeños a desarrollar habilidades como la memoria, la concentración y la estrategia. Los materiales son de alta calidad, y los dibujos son muy bonitos y coloridos. A mi hijo le encanta jugar con sus amigos, y pasar horas resolviendo los desafíos del juego. Lo recomiendo para padres que buscan un juguete educativo y entretenido para sus hijos. Este juego de fútbol de cartas es una maravilla para los niños. Es una manera única y divertida de jugar al fútbol en la mesa, lo que lo convierte en una excelente elección para cumpleaños, navidad y vacaciones. Es fácil de aprender y jugar, y lo más importante es que incluye un libro de reglas en español. Tiene una excelente calidad y es perfecto para niños de entre 7 y 12 años. Además, es muy divertido y entretenido. Lo recomiendo encarecidamente como una buena opción para niños fanáticos del fútbol y aficionados de los juegos de mesa. Acabo de probar el match Harry Potter de Top Trumps, y tengo que decir que es uno de los mejores juegos de mesa que he jugado en mucho tiempo. Las cartas son detalladas y tienen información interesante sobre los personajes, lo que hace que el juego sea educativo y emocionante al mismo tiempo. Las reglas son fáciles de entender y hay varias formas de jugar, lo que lo convierte en un juego versátil y emocionante. Definitivamente recomendaría este juego a los fans de Harry Potter, y a cualquier persona que busque un buen juego de mesa para jugar con amigos y familiares. ¡Nos vemos en el próximo video!